Ya está disponible la temporada 5 recargada. Con esta actualización llega el nuevo mapa de resurgimiento, ubicado al sur del actual mapa de Battle Royale, llamado la Fortaleza de Albagran. Así que si no te gustaba jugar VR, ahora podrás disfrutar parte de su mapa en resurgimiento. Tachica y Bondel seguirán disponibles. Por primera vez, los jugadores tendremos tres mapas para resurgimiento. Así que reúne a tus compas y demuestra lo que tienes para ganar.